Señores, aquí Millonarios Independiente. Para el equipo colombiano. Muy bien, Millonarios, el equipo del argentino Miguel Ángel Ruso con Farines en el arco, Palacios, Anier, Figueroa y Cadavid, los centrales, Vanguero, lateral izquierdo, Matías de los Santos, el volante central, Duque y Rojas, los mediocampistas interiores, Ayrton del Valle, buen futbolista, Salazar y Valencia, los 11 del equipo colombiano. La formación de Independiente. El equipo de Daniel Holland, Martín Campaña en el arco, Figal hoy va a ser lateral derecho, Franco, Fernando Morevieta a los centrales, Gastón Silva al uruguayo, lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, doble mediocampista central, Domingo y Diego Rodríguez. Tres volantes ofensivos o dos guines y un enganche o un medio a punta, un delantero, Martín Benítez, Brian Romero y Gonzalo Verón. La hora del juez, el partido en marcha, primera salida, con De los Santos, allí Figueroa. Intenta por allí del Valle, allí viene Campaña sin llegar, al córner va, viene el centro pasado, la va sacando Silva, la mete Cadavid, allí buscaba Valencia. Ahí saque desde el arco para Independiente. Va el córner de Roja, viene el centro, allí sacando Morevieta. Atención que espera Romero, atención que se viene Independiente. Romero. Bueno. Romero, el centro, Bingo que cierra, no pudo, le agarra Duque. Saca Domingo. Silva. Se adelanta Roja, coloca al centro. Allí sacando. Mostrame la de costado, vas a ver. Muy muy lateral. Allí Salazar. Sigue Salazar, que limpió Salazar. A ver, el agarrón. Ahí está. Ahí está. Ah, del Valle, al 7. Esa pelota, Figueroa. El zapatazo largo para Palacios. Llega Palacios. Pelota de Independiente. Atención, Salazar. Salazar. Se tira justin. Le pica Palacios. Buen pase en caña. Y está Palacios. Saca Franco esa pelota. Cada vez, señores. Atención que va Rojas. Ahí está el zurdo, Rojas. Desaprovechó Can Dependiente. Allí tomando la pelota, Rojas. El toque de Salazar. Se la lleva por delante, Rojas. Viene el uruguayo. Ahí está. La manoteó a Fariñez, señoras y señores. La manoteó Fariñez. La primera actividad. Atención, ahí está Martín Benítez. A ver, Benítez. Fariñez. Fariñez. La diferencia de quitar acá arriba. Muy buen quite de... Va el centro, va. No, la corta vino con Rojas. Rojas que la pilla. Habilitado, eh, cada vez. Claro, a Morevieta le hace la señal. Salgan, porque cuando... De los azules. ...y acá viene. Si hacía una pausa, le pasaba por afuera. A ver quién puede meter algún cabezazo. Va Silva con el centro. La pelota la tocó para mí, Figueroa. Rojas. Otro centro. Más ahí está. Uy, se perdió el gol increíblemente. Independiente en el final. ¿Fue Nico Figal? Sí, fue Figal. Señoras y señores. Nico Figal. Allí busca Rojas. Atención, lo dejaron venir. El tiro que va. Lijos. Lijos. Salida para... Figueroa. Cierra Figueroa cuando se venía Cicliotti. Ahí está Verón, señora, señora. Viene al centro. Tapó, 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 tapó. Tapó Fariñez. Entraban dos. Me parece que fue Cicliotti que terminó cabeceando. Está habilitado, señores. Se viene del valle. Ya Figal. Sí. El amor propio que tiene el centro que vino. Mano, 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 mano. Mano penal. Allí va el capitán. Cada vía. ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Lo hizo Cadavid. Trece minutos, segundo tiempo. Señoras y señores, Millonarios, uno. Independiente, cero. Cadavid lo hizo. Más capacidad para doblar. Uy, espera que se rebalaron, señoras y señores. Se viene, se viene, se viene, se viene. No, lo que se acaba de perder Salazar no tiene nombre. Lo que se acaba de perder Salazar. La torre de Domínguez. Ahí va el centro. Va. Cargaba, empujando a todo el mundo. Veremos. Quizás es una falsa impresión. No me parece falta. Desde acá. Quizás le puso el brazo. Es una toma. ¡Va Cicliotti! Señora, señores. ¡Va Cicliotti, va! ¡Cicliotti! ¡Va! ¡Va! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo hizo Cicliotti. Veintinueve minutos y medio. Señoras y señores, atacando se consigue. Uno a uno el partiente. Martín tapó el arquero. Salva Fariñe le da a Silvio. Otra vez Martín Benítez. Insiste, Independiente. Contra Vanquero. Pierde limpio. Centro para Cadavid. Chilena le queda a Del Valle. Se demora. ¡Del Valle! Arco. Lo hizo bien Del Valle. No la resolución final. Benítez para Silvio. Silvio. Está a Cicliotti. ¡Gol! Ahí está Martín. Martín para Cicliotti. ¡Gol! ¡Tapó, señores Fariñe! ¡Cicliotti! El arquero salva a Cicliotti. Se lo pierde.